Ante las lesiones que han presentado los defensas centrales de Santos Laguna, Mateus Doria y Félix Torres, no se cierra la opción en el campamento del conjunto de Torreón a una posible incorporación de un refuerzo más que les ayude a suplir alguna de las ausencias que están teniendo. Así lo comentó el técnico Eduardo Fentáñez, aunque señaló que esta determinación se tomará en conjunto con la directiva del equipo. Es una conversación que justo hemos tenido estos días con Braulio y con Dante. Seguiré conversando con ellos y tendremos que revisar si se requiere o no esa presencia. No es común que de repente te falten dos de los centrales en un mismo momento. Por otra parte, respecto al partido en contra de Pachuca, que disputarán este fin de semana, el timonel de los guerreros afirmó que será complicado y no habrá ventaja para los Tuzos, pese a que el técnico Guillermo Almada conoce al plantel de Santos. La realidad es que nos conocemos todos, porque al plantel de Pachuca como tal, con Guillermo o antes de Guillermo también se ha enfrentado muchas veces. Es un equipo que ha mantenido ya durante un tiempo una buena base y que como club hemos enfrentado continuamente. Después, bueno, si pasaste por la institución, bueno, conoces un poco más, pero no creo que eso sea una ventaja o desventaja. Para Imagen, Edgar Berrios.